Autoservicio La Quinta traerá este 7 de febrero el Festival de Precios Locos en sus cuatro sedes, Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachica, con descuentos increíbles en productos seleccionados de diferentes marcas, descuentos que estarán desde el 20% hasta un 50% de descuento. Las cuatro sedes de Autoservicio La Quinta abrirán sus puertas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche a todos sus clientes, porque recuerden que en Autoservicio La Quinta su platica rinde mucho más. Estas son las promociones, descuentos del 10% en frutas y verduras, artículos de aseo, electrodomésticos desde un 20% de descuento y mucho más solo en el marco del Festival de Precios Locos. Para que los clientes tengan más facilidad en sus compras, Autoservicio La Quinta le brindará todos los métodos de pago. Este viernes 7 de febrero, Festival de Precios Locos. No, locos no, re locos. En Autoservicio La Quinta, por Mercado Familiares, lleve productos seleccionados con descuentos del 20% hasta el 50%. Dos ofertas por cliente y hasta agotar existencia. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplican términos y condiciones.